Ayer hablábamos, bueno, no voy a ser preciso, fue ayer, no sé si fue ayer o fue antier, pero en esos días hemos hablado y hemos denunciado en el canal mayor de Jesús Nazareno 2020 las atrocidades que está sufriendo Monseñor Gasguin, que eso es una realidad, no la podemos ocultar. El día de hoy ya se hizo de manera oficial, ya se habló de manera oficial, el secretario de Benedicto XVI es expulsado, como se pretendía ser expulsado Benedicto XVI. De eso vamos a hablar el día de hoy en este pequeño video, te invito a que me acompañes y sin más, comenzamos. Muy buenos días, hasta esta noche, querido hermano en Cristo, depende de la hora en que nos sintonices, te damos la más cordial bienvenida a un nuevo contenido que hacemos aquí en tu canal, amigos de Jesús Nazareno. Como lo dijimos en la intro, lo denunciamos, ya pasó, ahora sí es oficial, Monseñor Gasguin es expulsado del Vaticano oficialmente, se tiene que salir del Vaticano como lo hubiesen querido hacer con Benedicto, pero no lo hacían porque les convenía mantenerlo cercas. Hay un refrán muy importante que dice, si no puedes con tu enemigo, únete a él y a tus amigos tenlos cercas, pero a tus enemigos tenlos más cercas. Entonces, Papa Francisco y el modernismo no miraban con buenos ojos a Benedicto, lo sabemos. Claro que si hay personas que por la prudencia quieren llamarlo de otra forma, que lo llamen. Aquí somos claros y aunque nos duela, eso es doloroso, es la verdad, es lo que está pasando. No hay, no hay, no hubo buena relación entre los dos papas y se sabe, por múltiples razones se sabe. Bueno, pues como ahora ya murió al que le tanto temían, es momento de expulsar a su discípulo y ni más ni menos hablamos de Monseñor Gasguin. Otra vez estará la palestra, otra vez estará la pantalla grande, donde podemos decir que es oficial que se vaya del Vaticano. Ya se ha anunciado el secretario de Benedicto XVI, Monseñor Gasguin, se va a alejar del Vaticano, de la residencia que ocupa actualmente, que es Mater Ecclesiae. Lo han dicho ya, que su fecha para salir es el 1 de febrero del Vaticano, de una vez y para siempre. El arzobispo Gasguin fue recibido por el Papa Francisco en una audiencia privada que tuvo lugar el 9 de este mes de enero. Según informan los diarios del Vaticano, el Santo Padre había pedido al que fue secretario de Benedicto XVI que se mude, o sea que se vaya automáticamente del monasterio Mater Ecclesiae, donde vivió con el Papa Benedicto XVI, antes de su renuncia. Es decir, que se vaya, lo quieren lejos del Vaticano. Fuentes del diario italiano también dan detalles. Aseguran que le han preguntado a Monseñor Gasguin sobre de qué trató la audiencia supuestamente privada que tuvo con el Papa Francisco, pero Monseñor Gasguin dice que él debe callar, no debe hablar. Es algo tan terrible lo que pasó, tan feo, tan horrendo, que pretende mejor callar Monseñor Gasguin. Aunque la Santa Sede no ha comunicado detalles sobre este encuentro que tuvo el Papa con el exsecretario de Benedicto XVI. En la reunión tuvo lugar tres días antes de que Monseñor Gasguin publicara su libro, donde va a soltar esas bombas que van a estremecer el Vaticano. En este libro ya sabemos lo que va a hablar y pues el Vaticano está muy molesto con Gasguin. Así las represalias que tienen para con Monseñor Gasguin. Es evidente, es evidente que querían hacer esto de hace mucho tiempo. Se quería expulsar a Benedicto XVI. No lo pudieron expulsar porque les era más conveniente tenerlo cerquitas que tenerlo lejos. El Vaticano sabía que si Benedicto hablaba se les iba a poner la cosa color de hormiga al Papa Francisco y a todos los reformadores de la Iglesia Católica. Monseñor Gasguin parece que ya tiene día y fecha, bueno, día y hora para que se vaya. El 1 de febrero creo que es su fecha límite. No entendemos por qué. Se le despojó de todo a Monseñor Gasguin, de todo. Él era prefecto de la Casa Pontificia, se le retiró. Él vivía en Mater Ecclesia, donde vivía con Benedicto, se le retiró. Una vez muerto o herido el pastor, las ovejas se tienen que dispersar. El Papa Francisco lo quiere bastante lejos. No hay nada de detalles de lo que realmente pasó en la audiencia privada entre Gasguin y el Papa Francisco. Lo misterioso es que Gasguin dijo cuando se le preguntó que debería callar. Algo malo está pasando entre los dos, entre Gasguin y el Papa Francisco o la cura romana. Yo ayer, así fue ayer, hablábamos de que lo habían alejado del Vaticano, pero no se ve hecho de forma oficial. Ahora es de forma oficial, ya está por todos los medios. Es un hecho de que Gasguin tiene que dejar al Vaticano. No sabemos a qué se va a dedicar porque no creo que el Papa lo incorpore en ciertas cuestiones. No sabemos dónde lo va a alejar, pero eso sí, lo va a alejar lo más lejos del Vaticano posible, del Palacio Sagrado, del corazón de la Iglesia Católica. No lo quieren ahí. Vamos a ver cómo reacciona Gasguin, vamos a ver cómo reacciona el frente de los tradicionales, que es el grupo de cardenales que defienden y aman la tradición ante este ataque modernista. Ojalá y Gasguin tome la batuta y siga impulsando el frente de Benedicto XVI, porque lo vamos a necesitar en esa batalla que estamos viviendo en la Iglesia Católica. Yo sé que para ti te puede asustar que se te diga batalla, pero es real. Es una batalla la que está viviendo en la Iglesia de Cristo. Tenemos que estar preparados. Se te informa para que reces, para que estés consciente de que esto no es un cuento, de que esto no es un juego, de que lo que está pasando en la Iglesia Católica está que arde. Está ardiendo Troya en el Vaticano y muchas de las veces un gran número de católicos ni cuenta se dan o no se quieren dar cuenta o no quieren enfrentar situaciones penosas para nosotros. Los católicos. Gasguin se va, es decir, se va a Benedicto y todo su legado. Porque el Papa Francisco lo quiso de una forma meter en cintura. No se Gasguin le fue fiel a Benedicto, porque si es cierto que la publicación del libro va a causar mucho estrago en el Vaticano. También es cierto que lo que está haciendo Gasguin, como ya lo dijimos ayer, es una jugada maestra, pero también es una fidelidad a Benedicto XVI, porque él es fiel a Benedicto XVI. Por eso lo Benedicto lo tuvo ahí. Vamos a ver qué dice la historia. Vamos a ver cómo se comporta Monseñor Gasguin de aquí en adelante. Puede tomar un protagonismo muy interesante. Puede que Dios lo utilice para buenos fines en su iglesia. Si él se deja guiar por la mano de su maestro, que sin duda está intercediendo por él ante la corte celestial en la casa del padre. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.